Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy hablaremos sobre un sector económico que es muy importante, pero que pudiera ser aún mucho más importante y contribuir de forma realmente significativa tanto a la economía boliviana como a la generación de empleo y a la generación de divisas para el país. Me refiero al sector forestal y para ello hablemos con una de las personas que mejor lo conoce porque viene trabajando muchísimos años con este sector. Me refiero al doctor Jorge Ávila, quien es abogado con diplomado en legislación del medio ambiente y recursos naturales, ha sido docente universitario en la UPSA, constituyente por Santa Cruz y presidente de la Asociación de Derechos Forestal de Bolivia. Actualmente es el gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia. Estimado Bubi, como lo conocemos, muchas gracias por estar aquí en este Espacio Digital. Gracias a vos, Oscar. Un verdadero placer tener la posibilidad de compartir este espacio con vos y con todos quienes te siguen. Te seguimos. Me gustaría primero, con el conocimiento de tantos años del sector forestal, para quienes no lo conocen, quienes nos siguen quizás por las redes y quieren interiorizarse más de ese sector, ¿qué representa hoy el sector forestal? ¿Y cuál es su situación? ¿Cuál es su perspectiva? No de la perspectiva todavía. Primero, el otro día escuché una declaración que hablaba de una crisis del sector forestal, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se origina? ¿Cómo está? Bueno, primero hay que señalar que este país, en contra de lo que mucha gente piensa, este es un país forestal. Si nos basamos en reconocer que un factor determinante para tener un desarrollo sustentable es el respeto a la capacidad de uso mayor del suelo, Bolivia tiene casi el 50% de su territorio cubierto por bosques. Y de esos bosques, alrededor de 28 millones tienen vocación forestal. Por tanto, Bolivia es un país forestal. El problema es que la mentalidad agrarista de este país no le ha dado al sector forestal la oportunidad de demostrarle al país lo que realmente tiene y cómo puede contribuir a su desarrollo, a mejorar la calidad de vida de comunidades rurales, de empresas, de un sinfín de familias que están vinculadas a la actividad forestal. Solo como dato oficial, el sector forestal genera empleos directos alrededor de 90 mil familias y de manera indirecta a cerca de 180, 190 mil familias. Por tanto, tiene un impacto socioeconómico muy importante. Pero es evidente que estamos quizás en la crisis más larga y más compleja de la historia del sector. Aproximadamente son ocho años de dificultades. Estas dificultades se generaron a partir de un exceso de regulación. Por allá, por el año 2011-2012, hubo una decisión política de regular en exceso al sector, probablemente con propósitos de acobardarlos, de que el sector empresarial se rinda en cuanto a la administración del recurso bosque para que los dejen y puedan ser esos bosques ocupados por otros actores. Ese exceso de regulación provocó que el sector formal disminuya su oferta, porque estábamos paralizados la mayor parte del tiempo por el cumplimiento de obligaciones burocráticas. Al bajar la oferta y la demanda insatisfecha en el país, se abrieron rutas de importación, líneas de importación que se fueron consolidando a través del tiempo. Bolivia siempre fue un país con una balanza comercial en el ámbito forestal positivo. Nosotros hemos sido exportadores de madera desde siempre, desde los años 80, 70. ¿En montos cuánto se ha llegado a exportar y cuánto se está exportando ahora? En el mejor momento del sector, por allá por el 2007, 2010, estábamos arriba de los 120 millones de dólares. A raíz de este problema, al que hago referencia, que es el origen de la crisis del sector, hemos estado vendiendo menos de 50 millones de dólares. Y desde el año 2015, exacto, desde el año 2015 al 2018, con una balanza comercial negativa. Entonces, esto definitivamente nos ha puesto en una situación muy, muy difícil. Y un elemento que es, desde el punto de vista político, probablemente importante, es señalar que siempre se luchó en el sector y los sectores con los que tenemos relación por consolidar los derechos a favor de los pueblos indígenas, consolidar las tierras a favor de los pueblos indígenas, los bosques a favor de los pueblos indígenas, y se logró. En gran medida en este país eso se ha consolidado. Y hoy, por hoy, más del 75% de los bosques productivos están en manos de los pueblos indígenas. Los operadores comunitarios, como lo llama la Constitución, producen más del 80% de la madera en este país. Las empresas madereras tradicionales apenas alcanzamos al 20%. Pero, ¿de qué les ha servido hoy a los indígenas detentar el 75% de los bosques productivos si no hay quien le compre su madera? ¿Por qué? Porque, precisamente, a raíz de esas dificultades que tuvimos para producir y de que se consolidaron las importaciones, más del 65% de la demanda interna de madera está siendo cubierta por las importaciones. Entonces, de nada les sirve a los indígenas o a las empresas tener bosques porque nadie compra nuestra producción. Ese ha sido uno de los grandes desafíos del sector en los últimos tiempos, tratar de revertir esta situación. Solo como dato, el mercado interno, Oscar, demanda entre 330 y 350 millones de dólares. Eso es lo que mueve la economía forestal dentro del país. Y el 65% de aquello ha estado cubierto por las importaciones. ¿Y cómo nos va en cuanto a la transformación industrial de la madera? ¿Estamos exportando madera? ¿Estamos exportando ya un producto industrializado, muebles, en fin? A ver, en la industria de la madera, la materia prima es la tronca. La tabla no es considerada ya materia prima. La tabla ya tiene un importante nivel de procesamiento. Más aún si esa tabla es, por ejemplo, cepillada en sus cuatro caras, como se llama en el léxico forestal S4S, o ha sido secada en hornos especiales. En el caso boliviano, nunca se ha exportado materia prima. ¿Por qué? Porque no exportamos troncas en Bolivia. Exportamos productos semi-elaborados, que son las tablas, productos elaborados o acabados. Más o menos, la distribución porcentual de nuestras exportaciones están en torno de un 55 a 60% de madera semi-elaborada, y el resto son productos acabados. La calidad de la madera boliviana es extraordinariamente buena, es reconocida a nivel internacional. Llegamos a cerca de 60 mercados internacionales, y hoy por hoy, por ejemplo, el principal mercado de nuestras exportaciones es China, con alrededor del 30%, seguido de los Estados Unidos con un 24%, y la Unión Europea con alrededor del 14-16%. Más o menos así se distribuye nuestras exportaciones, y en cuanto a productos, están la madera simplemente aserrada o semi-elaborada, los pisos, seguido de muebles, puertas y ventanas. Más o menos esa es la relación de los productos que nosotros como industria exportamos. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque no es correcto solamente lamentarse, ¿no es cierto? Sí, pero antes de eso te podría, ahora hablamos de lo que podría hacerse, pero me gustaría saber, en algún momento llegamos a tener, creo que el lugar número uno en el mundo con más de 2 millones de hectáreas certificadas con sello verde. ¿En qué ha quedado eso? Bien, evidentemente Bolivia fue líder mundial en manejo de bosques certificados o con sello verde. Superamos los 2.2 millones de hectáreas. Ningún país del mundo había llegado, y hasta ahora no han llegado en bosques tropicales a esa superficie. Fue un esfuerzo muy fuerte del sector privado exclusivamente, primero por lograr demostrarle a la comunidad, a la opinión pública, que la actividad forestal, la actividad maderera, es la que mejor puede conciliar sus intereses con la conservación del medio ambiente. Un bosque bajo manejo es un bosque que se garantiza su estabilidad ecológica a perpetuidad, y eso está absolutamente demostrado. Ese era el primer propósito de esta decisión institucional. Y el segundo era, evidentemente, conseguir nuevos mercados y eventualmente mejores precios a nuestros productos por haber sido trabajados bajo un esquema de certificación forestal. Todo ese esfuerzo que llegamos a consolidar a mediados de los años 2000, a principios de los años 2000, lamentablemente hoy está también muy venido a menos. De los 2.2 millones de hectáreas que teníamos, hoy apenas estamos en torno de 800.000 hectáreas. El resto ha sido revertido a dominio del Estado. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de esos bosques que estaban siendo manejados bajo certificación han sido avasallados y hoy en su lugar hay actividades agropecuarias. ¿Y el bosque certificado recibe, por así decir, un premio en el producto que genera y que exporta? En realidad... ¿En el precio, me refiero, internacional? Esa era una de nuestras apuestas, pero lamentablemente, y esto hay que reconocerlo, los mercados compradores de nuestros productos certificados no respondieron como hubiésemos querido. Hay unos datos estadísticos importantes. Por ejemplo, en Europa, solamente un 7% de los consumidores finales está dispuesto a pagar hasta un 5% más del valor del producto cuando es certificado. En el caso de los americanos es incluso menor. Por tanto, no ha habido una respuesta de la sociedad en cuanto a reconocer la importancia de un producto certificado. Sin embargo, ha servido especialmente para abrir mercados de gobiernos, por ejemplo. Gobiernos que deciden realizar obras civiles, aeropuertos, hospitales, colegios donde se utiliza madera, ellos sí han valorado de mejor manera un producto certificado. Y eso nos permitió en su momento poder abrir nuevos mercados y mantenernos en el tiempo con esos mercados. Pero la respuesta, lamentablemente, de la ciudadanía no ha sido lo que nosotros esperábamos. Ahora sí, si miramos hacia futuro, ¿cuál es el potencial del sector forestal? ¿Hasta dónde podría llegar en cuanto a generación de empleos, de exportaciones, de divisas, de efecto multiplicador? Y entiendo que la Cámara Forestal tiene un plan para poder lograr ese sueño, por así decir, y en qué consiste el plan. Así es. Nosotros siempre hemos dicho que ya es hora de que el Estado le dé la oportunidad al sector forestal. No se la ha dado hasta el día de hoy. Y lo hemos demostrado con hechos muy concretos. Construimos un plan en conjunto con los indígenas y con los campesinos. Es decir, este plan tiene esa solvencia ética, de decir, no es solamente una propuesta de los grandes empresarios o de los empresarios madereros exclusivamente. Ha sido construido a propósito para demostrar la viabilidad y la unidad del sector con indígenas y con carpinteros. ¿Qué dice este plan? Que Bolivia en cinco años puede incrementar su producción formal de 1.3 millones de metros cúbicos que producimos actualmente a 5 millones de metros cúbicos. Eso, ¿qué implicaría o qué implicará? Implicará que podemos incrementar las unidades productivas del sector de 15.000, que reconoce oficialmente el Ministerio de Desarrollo Productivo, a 32.000 unidades productivas. Que podemos generar empleos de 90.000 empleos directos y 180.000 indirectos. En cinco años podemos estar generando cerca de 420.000 empleos entre directos e indirectos. Que podemos crecer en exportaciones de 120, que fue nuestro pico hace el año 2007, 2010, no recuerdo. Podemos generar ventas externas que superan los 1.200 millones de dólares anuales. Y que podemos incrementar el movimiento económico interno en el país de 330, 350 millones de dólares a 500 millones de dólares. Eso está absolutamente demostrado en ese plan y es perfectamente realizable. ¿Qué se necesita? Se necesita simple y llanamente, primero que nada, la decisión política del gobierno. Como dije hace un momento, que le dé la oportunidad a este sector. Hay que hacer evidentemente algunos ajustes de orden legal y administrativo que le garanticen la inversión al empresario o al operador comunitario. Necesitamos un sistema tributario especial para especialmente los productores comunitarios. Un sistema similar al RAU, que nosotros lo llamamos RUF, Régimen Unificado Forestal. Resulta que cerca del 80% de la producción, como dije al principio, proviene de operadores comunitarios. Pero ellos no emiten factura. Por tanto, ese 80% de la producción primaria, es decir, de la producción de tronca, cuando se comercializa no tiene el respaldo de una factura. Por tanto, es prácticamente informal. El comprador evidentemente lo declara y tiene que pagar, ¿no es cierto?, la parte correspondiente del tributo, pero eso también es una situación muy complicada. Por tanto, deberíamos generar un régimen especial para estos operadores comunitarios que permita formalizar el comercio forestal y al mismo tiempo darle a estos operadores la posibilidad de, a partir de esa formalización, entrar en un esquema de créditos, de préstamos, que es la otra parte de la propuesta. Necesitamos servicios financieros que nos permitan reactivar la economía. El sector está ahí líquido. Estos servicios financieros nos van a permitir inyectarle dinero a la producción primaria, pero también a la reconversión tecnológica. La propuesta prevé que con estos recursos podemos alcanzar desde los operadores primarios, comunitarios y privados, hasta la última fase de la cadena, involucrando a todos los actores, indígenas, campesinos, empresarios, transportistas, profesionales, industrias de primera, segunda, tercera transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, un elemento que es importante en esta primera fase del plan es el de lograr formalizar las relaciones entre las comunidades y las empresas bajo un esquema de complementariedad. Como dije hace un momento, 75% de los bosques están en manos de comunidades. Por tanto, no se puede hablar del sector forestal si no es con las comunidades indígenas. Pero es necesario que esa relación entre la comunidad y la empresa sea equitativa y sea de largo plazo. No sean, como ocurren hoy, contratos anuales, que en estos esquemas el concepto de la sustentabilidad se ve muy, muy en entredicho. Por tanto, es indispensable generar un esquema de orden jurídico, administrativo, financiero, técnico, económico que le dé la posibilidad de un acuerdo de complementariedad de largo plazo. Esos son los elementos centrales de la propuesta con un último aditamento. Es el referido a las plantaciones forestales, Oscar. Las plantaciones forestales no son el futuro de la industria maderera en el mundo, son el presente. Si no avanzamos hacia las plantaciones forestales, Bolivia va a quedar en dificultades, se va a ver en mayores dificultades. La plantación forestal es una necesidad. Todos nuestros vecinos ya están con plantaciones forestales avanzadísimas. Brasil tiene 7 millones de hectáreas plantadas, Chile tiene 2 millones, y Chile con 2 millones de hectáreas plantadas genera 6 mil millones de dólares de economía forestal para ese país, solamente con 2 millones de plantaciones. Entonces, nosotros necesitamos también de manera responsable entrar a las plantaciones forestales. Y para eso se necesitan algunas medidas importantes, ¿no? Medidas de orden jurídico para dar seguridad a quien invierte en plantaciones, financiamiento y apoyo económico. Todas las plantaciones del mundo funcionan con apoyo económico del Estado. Chile invierte el 75% del costo de una plantación. El Estado chileno se lo regala al operador, el 75%. Es una inversión del Estado chileno. Desde el 74 que vienen implementando este sistema, y han gastado cerca de 560 millones de dólares, han invertido 560 millones de dólares en este tiempo, y sin embargo, el sector le devuelve 6 mil millones de dólares en venta de productos forestales. Esa es la visión de una plantación y eso necesitamos acá. Y finalmente, que una plantación tiene que ser entendida como cualquier cultivo agrícola. Es decir, no se puede regular la plantación forestal con los mismos criterios que se regula el manejo de un bosque natural. Esos son los elementos centrales de esta propuesta y que creemos que es perfectamente posible de llevar a cabo y que ojalá se nos dé la oportunidad de hacerlo. Bueno, muy interesante y realmente muestra todas las oportunidades que tiene nuestro país aún pendientes de aprovechar. Jorge, muchas gracias por esta explicación y por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Con mucho gusto y agradecerte por la posibilidad que le das al sector de formar parte de este espacio tan importante. Gracias, Oscar. Definitivamente, la historia económica de Bolivia está llena de oportunidades perdidas y se habla mucho de cómo impulsar el desarrollo sostenible y está claro que un sector forestal manejado con todos los criterios, los parámetros, las normas de sostenibilidad es claramente compatible con la preservación del medio ambiente. Las cifras que escuchamos son impresionantes. Hoy tenemos un promedio de exportaciones alrededor de 50 millones de dólares, podría incrementarse a 1.200 millones de dólares, podría emplearse más de 400.000 personas, y además de preservar el medio ambiente con una actividad sostenible, se estaría dando una respuesta a quienes son quizás los más pobres en nuestra nación boliviana, quienes tienen mayores dificultades, que son comunidades de nuestros pueblos indígenas que podían tener en un sector forestal sostenible un camino realmente hacia el bienestar y la prosperidad que tanto necesitan y merecen. Les agradezco por habernos seguido en este nuevo episodio de El Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.